Bienvenidos a todos, iniciamos con la tri. La selección ecuatoriana derrotó 1-0 a Cabo Verde en su último partido amistoso FIFA. El único tanto del encuentro lo hizo Jordi Caicedo desde la vía del penal. Lamentablemente Gonzalo Plata salió lesionado en el compromiso y una vez que acabó el mismo, fue trasladado en ambulancia para los exámenes respectivos. Hoy en la mañana se pudo conocer que la joya ecuatoriana sufrió un esguince de grado 2, sin rotura ósea, y se estima que entre 6 u 8 semanas estará en recuperación. Horas después, la joya ecuatoriana en su arribo al país dio sus primeras impresiones tras lo vivido ayer. Continuamos con el análisis de Gustavo Alfaro tras la gira de ecuador en Estados Unidos. Es una gira positiva porque no la miro desde los resultados. Positiva por el hecho de que nosotros acá, como le decía a los jugadores, nos volvíamos a encontrar después de haber terminado la eliminatoria y era el reencuentro que teníamos para empezar a preparar lo que era la Copa del Mundo. Y en ese sentido yo le decía que venía a buscar un diagnóstico. Las cosas que teníamos, que podíamos saber, que habíamos dado a lo largo de la eliminatoria y las cosas que nos faltaban. Y más que nada porque, como habíamos dicho, de que si nosotros queremos participar y competir y tratar de hacer el mejor mundial posible, necesitábamos mejorar lo que habíamos hecho en las eliminatorias. Entonces, si nos partíamos de un diagnóstico de lo que tenemos y de lo que nos falta, es muy difícil que nosotros podamos sacar conclusiones de qué cosas tenemos que perfeccionar. Cabe recalcar que el equipo de todos volverá en el mes de septiembre con sus partidos de preparación. Pasamos a la Copa Ecuador. El viernes, el lorense se impuso 4-2 ante Peñarol Club en el Estadio Olímpico de Río Bamba. Con esta victoria, el equipo machaleño clasificó a los octavos de final de la Copa. En el Estadio Real Estamarindos, el 9 de octubre ganó 1-0 en su visita al Porto Viejo Fútbol Club, clasificándose así a los octavos de final. En el Estadio Carlos Falqués Batallas, el Bonita Banana de segunda categoría sorprendió al Deportivo Cuenca ganándole 5-4 en penales y sellando así su clasificación a los octavos. En el Estadio Olímpico de Ciudad de Ibarra, el Aucas goleó 4-1 a los Leones del Norte, integrándose así al grupo de los 16 mejores de la Copa. Y cerramos la Copa Ecuador con la victoria y clasificación de Gualaseo a los octavos de final. Continuamos con Liga Pro. Jefferson Arce dejará Liga de Quito y será nuevo refuerzo de Macará para lo que resta de la temporada. El Rey de Copa se desprenderá de este jugador para que sume minutos en otro equipo y gane experiencia. Por su parte, en la institución ambateña se conoció que Felipe Mejía no continuará en el club para la segunda fase de la Liga Pro. En el caso Bayron Castillo, el Toto Berizzo, entrenador de la selección chilena, se refirió al tema. La FIFA habrá entendido que los argumentos eran a favor de Ecuador, que no había lugar al reclamo y lo aceptamos. Ahora hay que pensar en el futuro y dejar de pensar en este tema, dijo el estratega en rueda de prensa virtual tras ser consultado sobre este asunto. Terminamos con las palabras de Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana. Este es el momento que todos queremos vivir. Esperamos aprovechar esta oportunidad para volver a un Mundial. Debemos tener mucha determinación y concentración. Estamos en condiciones de poder neutralizar a Australia, dijo el estratega en rueda de prensa previo al partido de mañana de la bicolor frente a Australia por el repechaje al Mundial. ¡Gracias!